No, no voy a hablar con ella, Roberto, dígame, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para aclarar las cosas, para saber qué fue lo que pasó? No, no me interesa. ¿Cómo que no me interesa, jefe? ¿No quieres saber por qué Dora lo dejó esperando en la iglesia? No, no, quiero... Un poco tarde, por favor. No, 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 no es tarde. Y perdóneme, jefe, que le hable de esta manera, pero la señorita Mariana y la señorita Catalina me dijeron que Dora quería hablar con usted. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Para qué quiere hablar conmigo? ¿Qué palabras va a llegar aquí? Y los hechos son mucho más claros. No sé, no sé, pero ellas me insistieron en que les dijeran dónde estaba usted. No, no quiero que sepan dónde estoy. No quiero que nadie sepa dónde estoy. Quiero estar perdido. Quiero estar muerto. ¿Y sabe qué? Sobre todo, quiero que nadie se entere que yo sé. Que yo sé que se va a estar. O sea, que nunca vamos a saber por qué Dora hizo eso. ¿Qué hubo? Bueno, quiero que me expliques qué es esa estupidez que se está comentando en los pasillos. No sé de qué estupidez me hablas, mamá. ¿Qué te piensas casar con la celadora esa? Ay, por Dios, ¿de dónde sacas eso? Pues, eso es lo que se está comentando en todos los corredores de la empresa. Y si es así, por algo es. Ya, 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 tranquilízate, ¿sí? Mamá, lo único que yo quería era recuperar a mi hijo, y eso lo sabes perfectamente, ¿o no? ¿Y por qué no se lo has quitado a Dora? Bueno, ese es mi problema. Mamá, por Dios, ya lograste lo que querías. Ya Alejandro no se casó con Dora. Eso debe ser suficiente para ti. Espero que no seas tan sucio, Juan. Si yo logré impedir que Dora se casara con Alejandro, puedo hacer exactamente lo mismo contigo. Sí, mamá, sí. Tranquila, no te preocupes. Quiero que le quites el hijo a Dora. ¿Pero por qué? ¿Para cuál es tu interés en el niño? Porque es un urdaneta. Ese muchachito lleva mi apellido y quiero lo mejor para él. Sí, pero es mi hijo, mamá. Yo también tengo derecho sobre él. Y si quiero que crezca y se eduque con Dora, pues así será. Entonces no me explico cuál fue el espectáculo tan grande que hiciste el día del matrimonio. Bueno, lo... Lo hice para ayudarte, mamá. Porque éramos aliados. Y no te olvides de eso. Y ahora, por favor, olvídate de Dora, olvídate del niño, y hasta olvídate de mí, si es posible. Lo siento mucho, Juan, pero yo no me voy a quedar cruzada de brazos, ¿no? Tú estás tramando algo. No estoy tramando nada, mamá. Por Dios, lo único que quiero es que mi hijo esté bien. Y por favor, trata de vivir en paz. Gracias. 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 A ver, ¿cuál es la urgencia? ¿Qué pasó? ¿No has escuchado los rumores? No. ¿Qué rumores? En toda la empresa se comenta que... que Juan se va a casar con la celadora. Ay, mamá. ¿Y tú qué vas a creer esos cuentos? Dora sería incapaz de casarse con Juan, por favor. Dora es capaz de cualquier cosa con tal de lograr lo que siempre ha buscado. Mamá, eso es un chisme. Chisme de corredores. ¿Y eso no es verdad? Bueno, por lo menos espero que esto te sirva para dejar de buscar culpables y razones para lo que hizo esa mujer. Yo sé que tú hiciste lo posible para evitar el matrimonio de Dora Alejandro. Yo lo sé. Ay, Dios mío. ¿Cuándo te vas a quitar esa idea de la cabeza? Cuando tú seas razonable y aceptes lo que hiciste. Y además, si esos chismes fueran verdad, ¿qué? A ver, ¿tú qué harías si Juan se quisiera casar con Dora? Pues, aunque me pareciera asqueroso, pues, yo respetaría la decisión de mis hijos. Pero es que Dora es una mujer sin escrúpulos. Es madre y, sin embargo, va de cama en cama y ahora está enredando a Juan. Eso te lo puedo asegurar. No quiero, gracias. ¿Pero qué estamos celebrando? Celebrando, no, no. O sí, tal vez que no tengo el comienzo de mi historia, de mi novela, pero sí tengo el final. Bien, para comenzar, ¿no? No pensé que era un vino muy bueno, delicioso y no quería tomar vino solo. Ya, está incursionando por los caminos del alcohólico. No, ya tengo suficientes antecedentes en la familia, ¿no? No, no me va a sentir peor. Alejandro, creo que en su estado de ánimo no debería beber. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que en este caso no le voy a hacer caso. Vi a su chofer. Le trajo malas noticias, ¿cierto? Si no quiere, no hablemos de eso. ¿Qué es eso? Dora se va a casar con mi hermano. Uy, ¿usted cómo le fue a hacer eso a don Alejandro, ah? Sí, don Alejandro, no se merecía que usted le hiciera semejante porquería. Solo queremos saber por qué lo hizo. ¡Un momento! Permítanle a Dorita que se explique, déjenla hablar. ¿Para qué? ¿Para que nos diga más mentiras? Pues no. Ya, María. Ya terminó. ¿Qué? ¿Ahora se va a hacer la digna cuando usted es la que nos dijo mentiras? Ay, ustedes no saben cómo me duele saber que ustedes, mis amigos, están pensando tan mal de mí. Ay, ¿y qué quería que hiciéramos, Dora? Tal vez esto sea una costumbre en el mundo de los ricos, pero para nosotros esto es muy raro. ¡No más, Julio! ¡No más! Ya fue suficiente. Ustedes no tienen ningún derecho en cuestionar lo que yo haga o deje de hacer con mi vida. y si están pensando que yo soy lo peor, que soy un oportunista... No, 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 no. ¿Se los dije? ¿Se los dije o no se los dije? Yo sí iba a hacer la digna. María, usted no sabe lo que yo estoy viviendo en este momento. Usted no tiene ni idea de lo que me está pasando. Así que no me juzgue. No me juzgue, María, porque se puede arrepentir. Y si en su pequeña cabeza solo cabe que yo soy lo peor, ¿sabe qué? Piense lo que se le dé la gana. Pero déjeme en paz. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué, qué? Yo solo estaba diciendo la verdad. Sí, sí, me refiero a usted. Mire, yo les permití que obraran de la manera como obraron, que juzgaran a Dorita, para que se den cuenta cómo podemos ser de injustos los seres humanos. ¡Usted, Obdulio! ¡Usted, Mari, hija del otro! ¡Usted, subalterno! Dorita tiene razones poderosísimas, razones que yo conozco. Yo sé la verdad. Ella ha obrado como ha obrado, porque tiene que hacerlo así. Uno, en estos momentos debería sacar su mejor repertorio de chistes, ¿cierto? Pero no se me ocurre ninguno. No sé qué decir. No. Nada, no, diga. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ustedes acaban de terminar esa relación? Sí, es muy... Es muy difícil de creer. Alejandro, ¿usted está seguro? ¿De qué? De eso. ¿De que es verdad? Sí. Sí, claro. Claro que sí. Mire, yo, en los últimos años de mi vida, he aprendido a sacar alguna cosa decente de una circunstancia como esta. Y yo quiero pensar que por eso que usted está viviendo ahorita, por esa razón está aquí. Así que yo le acepto el vino para celebrar, aunque sea eso. Mi vino. Lo que le voy a decir va a sonarle muy trillado, pero yo creo realmente que es la única manera de sobrevivir a estas cosas. Y es que usted realmente haga su duela y se permita sentir lo que está sintiendo. Y pensar lo que está pensando. Y si cree que en ese proceso yo le puedo ayudar en algo, pues ya sabe dónde encontrarlo. Salud por lo bueno y lo malo. Cosas que pasan, somos dos. Hacer de sus días los más felices y pasar con usted los días y noches. que me quedan en la vida y para eso... Solamente... Eso solo puede pasar si usted acepta ser mi esposa. ¿Usted sabe que yo la adoro? No. No, 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 no. Todavía no sabe. Todavía. Hasta mañana. Alejo, 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 Alejo. Perdón, es la emoción. Alejo, quiero pedirte un favor y a Dora también. ¿Podría tener el honor de llevar a la novia mañana a la iglesia? No, 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 no tengo problema. Yo tampoco. Gracias. Gracias. ¿Dorita? ¿Dorita, qué le pasó? Nada, Diana. Que hasta ahora estoy viviendo el dolor de haber perdido a Alejandro. Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida. Y sé que le ha hecho un daño irreparable. Piense que lo hizo por su hijo. Ay, Diana, por lo que haya sido él, él no lo sabe. Mire, yo sé que... que tuvimos muchos problemas. Pero hubiéramos podido ser muy felices. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? Diana, con solo mirarme, me decía todo lo que me amaba. Entre los dos, las palabras siempre se borraron desde el primitivo. Ya, 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 Dorita, ya. No se haga más daño pensando en eso, por favor, ya. Ay, Diana, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Dónde estará? No, me encantaría, pero no esta noche. Buenas noches, señorita Consuelo. Ya llegué, gracias, chao. ¿Qué más, Consuelo, qué ha pasado? Pues no, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que la niña Laura no ha querido comer en todo el día. Se la ha pasado encerrada en su cuarto y está grosera, está muy rebelde y yo la verdad no sé qué hacer con ella. Ay, esa chiquita le ha dado tan duro lo de Alejandro. Sí, yo sé, pero es que no quiere ir al colegio, no quiere comer y tampoco quiere hablar con nadie. Bueno, entonces yo voy a ver qué puedo hacer. Bueno, gracias, Consuelo. ¿Me regala algo de comer? Lo que sea. No, pero Mari sí me hizo sentir muy mal con todo lo que dijo. Ay, Dora, pero no le pare bolas. Mari nunca piensa cuando habla, usted y yo ya la conocemos. Sí, pero ahora todo el mundo está pensando lo peor de mí porque me voy a casar con Juan. Es que piensen, usted no lo va a hacer. Ay, cuando sepan la verdad, se van a arrepentir. Todos. Mire, Dorita, usted hizo un sacrificio grandísimo por su hijo y ese es el gesto más noble que alguien puede hacer en el mundo. Sabe una cosa, Diana, que si todo el mundo sabe que yo me voy a casar con Juan, Alejandro también debe saberlo. Ay, Dios mío. ¿Qué estará pensando de mí? Me debe estar odiando. Debe estar pensando muy mal, pero muy mal de mí. ¿Y sabe qué es lo peor, Diana? Que yo no voy a poder explicárselo. ¿Y por qué no hace un último intento? ¿Cómo? Dígame qué hago. Ya lo he buscado en la empresa, he hablado con Roberto, le he preguntado a sus hijas, le he mandado un mail, ya no sé qué más hacer. Bueno, pero es que en algún lugar tiene que estar ese señor, Dora. Él me está odiando, Diana. Yo sé que me está odiando y yo no puedo encontrar a alguien que no quiere que lo encuentre. No, Dora. No digas eso. No hablo más, el vino se me está subiendo a la lengua. No más. Hable todo lo que quiera, que yo esta noche necesito compañía. ¿Usted sabe lo que me hace el vino a mí? No, yo no dejo que se duerma. Sí, pero si usted quiere que yo le cuente mi historia, el que se va a dormir es otro. Yo también tengo una historia no tan... tan importante como la se veía. Eso no es verdad. Pero sí, Cristón, ¿no? Vele, lléguele, hágale, deprimámonos de una vez, metámonos ese puñal entre los dos. Eso es como hacer inventario de recuerdos tristes. Aunque sabe que sí. De pronto, si le digo algo, ¿a usted le sirve? Vea. Me casé enamoradísima. De un hombre perfecto. No le encontraba ninguna falla. Seis años después, tanta perfección se desvaneció y empezaron a aparecer pues las cosas aburridas, irritantes, insoportables de cualquier matrimonio. Una pregunta que, adelantándome un poquito, ¿se divorciaron? Pues, evidentemente, sí. Sí, es que uno a veces, no sé, se le olvida todo el tiempo que las relaciones se transforman, que esa grandísima pasión y toda la adrenalina del principio se va, no sé, relevando, va siendo reemplazada por otro tipo de cosas no tan fuertes, tal vez, pero igualmente válidas, bonitas, que mantienen una relación. Bueno, ¿y entonces? Sí, claro, pero como yo soy de esas personas que sienten que tiene que amar sin límites. Entonces, durante ese tiempo pensé que iba a ser muy difícil vivir toda la vida con alguien a quien tenía que perdonarle tantas cosas. ¿Qué cosas? ¿Puedo? O sea, como dice mi chofer, detesto meterme en sus cosas, pero, ¿qué tenía que perdonar? Infidelidad. No. Cuernitos. No, no, no. Eran cosas como más internas, como que se me acabaron las razones para seguir viviendo con él. Guau. Entonces, nos separamos y yo me fui a vivir sola por varios años. Bueno, buenísimo. Soledad, Soledad, buena consejera. Uno a veces, se supone que estoy en eso, pero, no, en serio, uno puede tener un espacio para pensar y para entender mejor lo que pasó. Sí, y para mí ese fue un tiempo valioso. Yo no lo vi como un fracaso, porque fue el tiempo en el que descubrí que yo no podía ni quería vivir sin él. Así que un día me armé de valor y me fui a buscar. Pero yo no pago. ¿Ya estaba con otra mujer? No. murió y yo nunca podía hablar con él. ¿Cómo estás? Bien. Consuelo me dijo que no querías comer nada. No tenía hambre. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que quiero estar con mi papá y quiero verlo. Tienes toda la razón, Laura. Lo que pasa es que tu papá en este momento quiere estar solo porque tiene muchas cosas en qué pensar. ¿En Dora? Por ejemplo, en Dora, en todo lo que pasó, en organizar su vida otra vez, centrarse para poder venir a ser el papá que tú necesitas y que él debe ser. ¿Por qué no lo ayudas? ¿Cómo? Pues cuidándote, comiendo, yendo al colegio. Es que no quiero. Mi Lauris, si tú no comes, te enfermas. Si te enfermas, a tu papá le va a tocar venir y eso es lo que él no quiere y la verdad nosotros tampoco queremos porque queremos que vuelva a ser el de antes lo más rápido posible porque necesitamos que te cuide, que nos cuide a todos. Y si tú te enfermas, te vas a volver una carga más para él. Otro problema, ¿te imaginas? ¿Tú quieres eso? No. No, necesitamos que él venga a ser papá. Rápido. Entonces hay que ayudarle, ¿verdad? ¿Me prometes que te vas a cuidar? Te prometo. ¿Y te vas a portar bien? Ah. ¿Y vamos a comer ahorita algo rico? Listo. Bueno, te puedes hacerme una trencita si quieres. Se lo advertí, ¿no? El orgullo Alejandro es el peor enemigo del amor. Yo nunca supe que estaba enfermo, nunca supe que me necesitaba y nunca tuve ni el valor, ni la interesa, ni la nobleza de ir a buscarlo a tiempo. Alejandro, yo me perdí la oportunidad de vivir la vida con el hombre al que amaba porque además además me llené de razones para no volver ni para no entender lo que pasaba. Bueno, yo me voy. No. Sí, me voy porque usted necesita habitar una buena compañía y yo no soy y ya me estoy emborrachando y me voy. No, no se va, pero si tiene que contarme. No, 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 me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Y mis llaves aquí? No. Nos vemos. Bueno, esta mañana. ¿Quiere que la acompañe? No. Dios santo. Otra viuda. ¿Hablamos, Dora? Siga. Dora, yo sé que usted no quiere hablar con nadie, pero yo sí necesito aclarar algunas cosas y creo que las dos necesitamos hablar. Perdóneme, pero no puedo darle explicaciones a nadie de lo que estoy haciendo. ¿Es verdad que usted piensa casarse con Juan? Jimena, de verdad, no quiero hablar de eso ahora. Dora, no cometa más errores y piénselo bien. Le aseguro que esta vez no estoy cometiendo ningún error. Todo lo contrario, por fin, por fin voy a recuperar mi vida. ¿Con Juan? Mire, Dora, si algo yo tengo claro es que usted no quiere a Juan y también sé lo que usted sentía por Alejandro, entonces, conclusión, algo muy grave tiene que estar sucediendo. Dora, mire, usted y Alejandro se separaron por una suma de circunstancias y nunca pudieron hablar, nunca pudieron decir que... Lo intenté, créame, lo intenté. No me parece justo, o sea, Alejandro merece que usted le dé una explicación y usted también merece la oportunidad de explicar qué pasó. Pero dígame, dígame qué hago, dígame qué hago, dónde lo busco, dónde lo encuentro, nadie me da razón de él, dígame, qué debo hacer. Bueno, entonces, mire, él tiene que volver porque aquí tiene su casa, su familia, su empresa, todo, dele tiempo. Eso es lo que no tengo, no tengo tiempo. Y si usted piensa casarse con Juan, piénselo bien, Nora, no vaya a cometer ese error tan grande, por favor. De verdad, discúlpeme, pero no puedo darle explicaciones y desafortunadamente tampoco puedo esperar a que Alejandro regrese. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Ay, papi, te extrañamos muchísimo. Yo también, ustedes me hacen mucha, mucha falta también, quiero que sepas que estoy bien y que ya pronto voy a ir a verlas. ¿De verdad? Ay, papá, qué buena noticia. Mira, ¿cómo te parece que Mariana y yo fuimos a ver a Dora y ella quiere que... Mi amor, tranquila, no te preocupes más por eso, olvídate de ese tema, lo que pasó, pasó y no quiero saber más, ¿está bien? Sí, 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 yo sé, lo que pasa es que Dora quiere que tú... Mi amor, no te afanes por eso, no te preocupes por eso, ya no más, pásame a Laurita, ¿está bien? Papá, un momentico, Dora quiere hablar contigo. Mi amor, lo único que yo necesito y quiero es que ustedes estén bien. Papá, es que estamos muy preocupadas por ti. Yo estoy muy bien, estoy perfectamente, entonces las quiero mucho a las tres y ya, pásame a Laurita, por favor. Ok, te quiero mucho, chao. Mi papá. Hola, papi. Hola, chiquitica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has portado? Muy bien, ¿y tú? Yo me he portado muy bien, yo estoy muy bien y te extraño mucho. Papi, ¿por qué no me dejas ir contigo? Porque todavía necesito, porque soy una persona muy aburrida, mi amor, te vas a pegar la aburrida de tu vida si vienes a estar conmigo. Te quiero. Yo también, mucho. Te mando un beso. Roberto, necesito que me lleve a ver a Alejandro. Señorita Jimena, yo no sé en dónde se encuentra don Alejandro. Roberto, yo sé que usted se habla con Alejandro, va a ver a Alejandro y que él no está fuera del país y yo necesito hablar con él urgente. A ver, yo tengo órdenes específicas de don Alejandro, señorita Jimena y no puedo contradecirlas. Roberto, usted me entiende lo que significa urgente, necesito hablar con él, urgente. Señorita Jimena, usted sabe lo que me puede pasar si yo la llevo a llevar allá. Mire, Roberto, créame que Alejandro le va a agradecer que usted me lleve a hablar con él. Quiero hablar con él, necesito hablar con él urgente y no pienso discutirlo más. Por favor, me lleva. Gracias. Alejo, no pensé que fueras a regresar tan pronto. ¿Cómo estás? Esta es la casa. Gracias, Roberto, y le aseguro que voy a hablar con Alejandro para que no lo regane, ¿ok? Señorita Jimena, se lo agradezco muchísimo. Buenas. ¿Qué hay, Roberto? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Cuéntame, usted, ¿sabe dónde está Alejandro? No, estoy golpeando hace rato, pero no me abre, debió salir. Alejo, yo me imagino que estás necesitando una explicación de todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Sí, sí. Primero que todo, quiero que sepas que me afecta mucho todo esto, Alejandro. Me duele mucho verte así y por Dios, somos hermanos, ¿no? Me duele. Alejo, por Dios, Alejandro, tu relación con Dora jamás debió ser. Siempre fue una mentira, Alejandro. Dora cometió un gravísimo error involucrándose contigo. ¿Por qué? Por Dios, Alejandro, nosotros nunca nos hemos dejado de amar. Y sí, es cierto que hubo un momento de confusión, ella tenía dudas y en medio de su conflicto quiso llamar mi atención y por eso se involucró contigo, Alejandro. Pero, pero yo se lo perdono y se lo perdono porque la amo, ¿me entiendes? Y sé que, sé que tú jamás le vas a perdonar esa burla que te hizo. Jimena Ordaneta, la hermana de Alejandro. Qué pena, Lucía Villarreal, yo soy la vecina. Ah, vecina. ¿Usted sabe dónde está Alejandro? No, ni siquiera sabía que iba a salir. Necesito hablar con él, urgente. Muy urgente. ¿Quiere esperarlo en mi casa mientras llega? No, 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 tranquila, gracias, yo puedo esperarlo aquí en mi carro. Roberto, ahí... miren, no se preocupen, podemos seguir. Tenía llave. Tengo copia de la llave. Bueno, por favor, con usted también. Gracias. Gracias, Roberto. Les provoca, les voy preparando un tintico. Alejandro, yo te juro que traté de alejarme, de dejarte del camino libre, pero... pero por Dios, tenemos un hijo en común y eso en lugar de alejarnos nos acercó más. ¿Por qué nunca dijiste nada? Por miedo, Alejandro. Hermano, yo no quería hacerte daño, pero nunca pensé, mejor dicho, nunca pensamos en las consecuencias. ¿Pero por qué hasta el final solamente? ¿Por qué solo dijiste esto que estás diciendo ahora? Alejo, es muy duro lo que te tengo que decir, pero... Dora... Dora necesitaba que la odiaras, ¿me entiendes? Y para ello tenía que recurrir a un golpe tan duro como ese. O le falta mucha inteligencia o le sobra mucha crueldad. No, no, Dora no hizo nada por crueldad, Alejandro, créeme. Ella y yo cometimos errores simplemente por miedo, ya te lo dije. Pero por favor, entiende, nuestra relación viene desde hace mucho tiempo, Alejandro. Ella siempre quiso que Martín estuviera conmigo. Bueno, ¿y qué tal es vivir por acá? Delicioso. Se vive riquísimo, es tranquilo. Lucía, qué pena que le pregunte esto, pero ¿usted cómo ve a Alejandro? Mal. Mal, pero me imagino que es normal con todo lo que le ha pasado, ¿no? Sí. Por eso estoy aquí, porque quiero hablar con él, quiero saber cómo está. Yo creo que él quiere estar solo, Jimena, que él necesita estar solo, vivir su duelo. Sí, yo sé, pero él tiene hijas, tiene familia, tiene una empresa, él no se puede quedar aquí a vivir toda la vida. Sí, yo me imagino que él es consciente de eso. De hecho, el único momento en que está tranquilo es cuando piensa en su familia. ¿Ah, sí? Tranquiliza. Jimena, yo pienso que Alejandro necesita tiempo. Denle tiempo. Él necesita curar heridas, limpiarse el alma y eso es un proceso que toma tiempo. Sí, tienes razón. Gracias. Bueno, me voy. ¿Será que yo puedo seguir en contacto con usted? Sí, claro, tome mis datos. Listo. Ah, ¿cuál de los dos aquí? Listo. Hermano, por favor, perdónanos, ¿sí? Perdónanos, es lo único que necesitamos para ser felices. Creo que esta conversación se acabó. No, Alejo, Alejo, Dora, Dora y yo nos vamos a casar. ¿Estás esperando mi aprobación o qué? No, no. Solo quiero que lo sepas, Alejandro. Quiero que lo sepas, Dora y yo decidimos que ya no queremos cometer más errores. Queremos estar juntos y consideramos que esa es la única manera estando lejos de todo esto. ¿Quieres que te diga lo que pienso de todo lo que me has dicho? No te creo una palabra. ¿Cómo se le ocurrió tratar de falsificar la firma de ese señor? Ay, mamá, por favor. Entiéndame, es la única opción que me queda. ¿Usted qué habría hecho en mi lugar, dígame? Pues algo que no fuera ilegal, Dora. No, Dios mío. Mire, con esto nos podemos meter en un problema peor. Lo único que sé es que yo me tengo que llevar a Martín de aquí, mamá. Los tres tenemos que hacer yo no sé qué, pero nos tenemos que ir del país. Sí, pero esa no es la forma de irnos del país, caray. ¿Qué tal que a ese señor se le hubiera ocurrido ponerse a preguntar, hacerle preguntas a usted? ¿Usted qué va a contestar? Pero no las hizo, no las hizo, mamá. Cálmese, que me está poniendo nerviosa. Mire, no me digas así, que es que a mí me da rabia. Donde Juan se llegue a enterar de esto, es capaz de quitarle al niño definitivamente. Eso nunca va a pasar. Y precisamente estoy haciendo lo que estoy haciendo, mamá, para alejar a Martín de esa gente. Mamá, por favor, compréndame, estoy desesperada y soy capaz de hacer cualquier cosa. Disculpe, señora. Si tienen algún problema, tal vez yo pueda ayudarlas. Buena. ¿Qué hubo, Rafael? Doctor. ¿Qué ha habido? ¿Bien? Sí. Me hace un favor, quiero hablar con Dora. ¿Me la puede llamar? No está, doctor. No está, pero... Pues, yo aprovecho para decirle, doctor, que... lamentamos muchísimo todo lo sucedido, doctor. que fuimos los primeros sorprendidos. Gracias. Pues, y ahora con... con la noticia esta de... del matrimonio de ahorita con el doctor Juan, imagínese, quedamos... mudos. Sí, todos quedamos igual. De todas maneras, doctor, aprovecho para decirle que... que, por favor, cuente con nuestro apoyo incondicional. Nosotros sabemos... nosotros sabemos que el doctor es un señor, es un caballero recto, es un señor de principios. Muchas gracias. Bueno, tengo un poquito de prisa, entonces, dígale... No, 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 dígale, yo me voy. Bueno, doctor, de todas maneras, aprovecho para... para reiterarle que cuente con nuestra ayuda cualquier cosa que el doctor necesite, por favor. Nosotros somos sus amigos incondicionales. Yo sé, yo sé. En ese orden de ideas, doctor, yo quiero comentarle... mire, yo tengo prisa y no... le agradezco mucho sus palabras, pero ahora... Sí, doctor, eh, doctor, es que es importante... ¿Listo? Mire. Un placer hacer negocios con usted, reinita. Mire, con esto no va a tener ningún problema, créame. Gracias. Hasta luego. Adiós. Por Dios, por Dios, por Dios, Dora, ¿qué estamos haciendo? Lo único que podemos hacer, mamá. No, señora, este papel es falso, los sellos son falsos, todo es falso, esto es un delito, por Dios, ¿qué tal que en el aeropuerto se den cuenta, eh? Mamá, eso no va a pasar, los sellos son idénticos a los de la notaría, cálmese. ¿Y de dónde cree que ese tipo sacó esto? No sé, no sé, ni me interesa. Se lo robó, se lo robó, eso es un delito. Mira, aunque puede terminar en la cárcel. Mamita, mamita, es la única salida que tengo, ya cálmese, tranquila, que no va a pasar nada, vamos, vamos, dice. Ana María, tienes que ser consciente, la rectificación sobre tu papá ya salió publicada. Sí, ya sé, pero para mí no es suficiente, Antonia. Pues sí, pero es que la demanda que nos pusiste es por una cifra astronómica, yo diría que casi ridícula. Antonia, eso es lo que vale la imagen pública de mi papá y la mía. Pues sí, pero yo no puedo pagar eso y tú lo sabes. entonces lleguemos hasta las últimas consecuencias. Bueno, precisamente para no llegar a ese punto fue que te mandé y llamar. Quiero que negociemos. Perfecto. Mira, yo quiero volver a la revista, quiero acciones, obviamente, y quiero ser parte de la junta directiva. Pero, ¿por qué, Ana María? ¿Te parecen poquitas todas las humillaciones que has tenido que soportar? Tu vida sería muchísimo más agradable si no tuvieras que volver a la revista. Eso es lo que yo quiero. Te ofrezco la mitad de lo que pides en la demanda. Con esa plata podrías desaparecer y seríamos todos más felices. Lo siento mucho por ti, Antonia, en serio, pero a mí la mitad no me sirve. ¿Ya te diste cuenta que no es tan fácil comprarme? Bueno, yo no estaría tan segura de eso. Con esa plata, puedes irte a vivir a cualquier parte del mundo como una princesa. ¿Para qué complicarte la vida? Piénsalo, mi hijita, piénsalo. ¿Y usted qué hace? Muéstrame la carita, déjeme verla. Se me había olvidado. ¿Cómo estás? Bien. Qué alegría volver a verte. Estaba muriendo de ganas de abrazarte. Yo también. ¿Y tus hermanas? No están. Ni siquiera me dijeron para dónde iban. ¿Por qué? Quería verlas a todas, quería saber cómo estaban. Pero no te preocupes, que todas estamos bien y te extrañamos mucho. ¿Pero vas a volver con nosotras? Todavía no puedo. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que tengo que aclarar todavía. Papi, no sigas pensando más en Dora que ella te va a hacer daño. No, es que ni siquiera es eso. Todas las cosas que han pasado son duras y todavía tengo que organizar algunas cosas. No falta mucho tiempo, te juro. Dentro de muy pocos días voy a estar contigo otra vez. Entonces llévame contigo. No, no puedes. Es muy complicado, tienes que ir al colegio, allá es un sitio horrible, es frío, no, no te va a gustar. Yo te prometo que te hago caso en todo, en todo, todo, todo. Mi amor, ¿por qué no me haces caso en eso? Y esperas unos días, falta muy poco, te prometo que falta muy poco y que muy, muy pronto vamos a estar juntos todos otra vez. ¿Está bien? Acabo de salir de una reunión con Antonia. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo te fue? Sí. Esa mujer es, esa mujer es increíble, Ricardo, es lo más cínico que me ha tocado conocer en la vida. ¿Tú puedes creer que se atrevió a ofrecerme la mitad de lo que yo estoy pidiendo en la demanda? Y además, porque ahí además, sugerió que me fuera del país. Más que cinismo, me parece sensatez, Ana María. La verdad, yo no entiendo qué pretendes ganar con esta demanda. Esa mujer se encargó de destruirle la vida a mi papá. Y eso, porque no me quiero poner a hablar de todo lo que me han hecho a mí. ¿Y tú por qué no te olvidas de estos sentimientos de venganza, de odio, y comienzas a vivir en paz? Porque yo no voy a poder vivir en paz hasta no ver a esa familia hundida. Ana María, por favor, piensa. Tú ya tuviste una crisis por estar llena de estos sentimientos de odio, de rencor. No creo que quieras volver a pasar por eso. ¿Y qué cosa quieres que haga, Ricardo? ¿Tú quieres que yo acepte la oferta de Antonia? ¿Tú quieres que yo me vaya del país para comenzar una vida nueva? Pasa. Es lo mejor que podrías hacer, olvidarte de esta pesadilla y comenzar de ceros. Mira que la oferta de Antonia no es muy fácil de conseguir. No, pero yo puedo ganar esa demanda. Pero también la puedes perder. Ana María, yo te quiero. Tú y yo tenemos una hija. ¿Por qué no tratamos simplemente de vivir juntos, felices, como una familia, lejos de todo esto? ¿Ya? Sí, señor. Sí, señor. Es muy juicioso. Dorita. Dorita, necesito comentarle algo delicado. Por favor, tome asiento. ¿Qué pasa, don Rafael? Matildita también. Sentadita las dos, por favor. Bueno, ¿pero qué pasa? vino el doctor Alejandro. Ah.